El Palacio Provincial ha servido esta mañana de escenario para la presentación del IV Congreso de Enología de Castilla-La Mancha, un evento que acoge por primera vez la capital de la provincia y en el que participarán prestigiosos enólogos e investigadores el 4 y 5 de abril en el Colegio de Enología. Es un honor este año poder presentar este congreso importante para nuestra provincia, un congreso de calidad que ya presenta, como hemos dicho, su cuarta edición y desde la Diputación Provincial mostrar nuestro apoyo total a este sector, a este congreso. Tenemos previsto en torno a 100 personas que asistan al congreso que prácticamente representan toda la comunidad de Castilla-La Mancha, de los que suelen venir. Durante estos dos días habrá un total de 18 ponencias con temas de gran actualidad que abordarán las novedades del sector, las ideas e investigaciones que se han desarrollado. Un congreso con el objetivo también de ofrecer a los asistentes la visión de personalidades relevantes ante una amplia representación del colectivo profesional.